Décima, relatos, autor Luis Fernando García Jacosta y dice así Sale a recorrer el campo, es su misión laboral y su programa borrural que nos ha orientado tanto Yo soy la abrigüe en el campo y veo un gran futuro a la vista Toño Pérez me entrevista, me anima, me da esperanza Es una voz que se alianza lo que el campo necesita El programa borrural, vocero de los campesinos lamenta como han sufrido los labriegos regional En forma coincidencial y el factor naturaleza En una extrema pobreza difícil de superar Ni el gobierno nacional por el campo se interesa Toño Pérez y su nobleza De su voluntad no hay duda En el campo la vida es dura y Dios nos da la fortaleza El que camina tropieza es un decir popular Tenemos que trabajar para erradicar la pobreza Y una situación como esta difícil para cultivar Ha recorrido montaña Playones, ciénaga y río Y ha quedado sorprendido como al campesino engaña Los políticos en campaña se valen de la ocasión Se convierten en traidor después que a todo el mundo engaña De campaña en campaña y que vuelven a esa región Aaaaaaaaaaaaaaah